En el inmenso y dinámico mundo de los negocios, la información crece de manera exponencial y el tiempo para analizarla se hace críticamente menor. La capacidad para tomar decisiones consistentes y eficientes con la realidad organizacional depende de la optimización del tiempo y de los mecanismos de análisis de información, por lo cual es de primera necesidad poder acceder y procesar con rapidez, eficiencia y calidad mayor información, pues de ella depende la toma de las medidas que guían a las empresas a la consecución de sus objetivos y metas. El Diplomado en Business Intelligence ofrece la oportunidad de adquirir los conocimientos y habilidades para abordar las últimas tendencias en métodos y técnicas necesarias que permiten identificar, extraer, consolidar, analizar, gestionar, modelar, y predecir de forma ágil y eficaz patrones e información del análisis de negocio. Acelere su carrera y domine las áreas claves necesarias para el éxito en Business Intelligence. Conviértase en un profesional internacional que puede impulsar la innovación en cualquier organización. Diplomadosonline.com A un clic de tu alcance.